No es un perro ¿Qué? Un lechón Es un perro Morena, ¿cómo vas a pensar que es un perro? Es un chancho Hermano, el chico negocios ¿Eso? 360 pesos por este ¿Sí? No No, 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 no ¿Estás conforme con la lista de Scaloni? No, la verdad que Política cero ¿Cuáles son los deseos y qué es lo que quieren? ¿Qué esperes para este año? El agua está un poco más baja que ese día No, 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 no De este lado está baja De aquel lado ahora vamos a caminar No, no, no La alcantarilla Ay, Paulina, por favor Son unas asquerosas si hacen eso Todo el mundo lo hace, mana ¿Qué todo el mundo? Todo el mundo hace eso Ah, es un degeneramiento Pete se llama ¿Qué? Pete se llama ¿Pete se llama? No, ¿cómo es? No, esperate, no se llama Pete Pete se llama, mana Me hace un pete y te dicen los chicos Y vos si querés le hace el pete, sino no ¿Cómo es que se llama? Sexo oral Sexo oral Eso ¿Y los chicos a ustedes que son amigas le dicen eso? No, que somos amigas no El chico que estás vos Ah Yo le encajo una cachetada ¿Vos lo hacés, Paulina? Más vale que lo hago Ay, por Dios santo Dios santo Lo que hacés, Paulina Que sos de tenerada Venís acá Y comes Tomás agua De mi vaso Del vaso de mi casa Pero me lavo los dientes No te creo ¿Estás disfrutando? ¿Estás contento de estar acá? Sí, genial ¿Sos de ver el programa? Le gana el chorizo, pregunta el Pela Eh, sí, sí, sí Le gana el chorizo Igual que los putos Le gustan los chorizos Si la tocan a Cristina ¿Qué quilombo se va a armar? ¿Qué pasa si la tocan? No sé Bueno, los tenías estudiados Terminó el partido Te fuiste al vestuario Y ahí analizaste un poquito Los pateadores ¿O es una cábala? No, no Fui a hacer piso Cuando tengas un mal día Recuerda este video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!